muy buenas tardes regresando después de almuerzo nuevamente y retomando nuestras charlas les damos la bienvenida a la cuarta edición desde ipad es virtual un evento un evento para la tam sobre tecnología e innovación siendo un evento que hemos realizado por 11 años para los que no nos conocen se hizo parece una empresa de tecnología e innovación de servicios de desarrollo de software a la medida diseño centrado en usuarios transformación digital y box actualización de inteligencia de procesos y agilidad todas las charlas que van a ver y que están viendo pues desde la mañana van a estar grabados están quedando grabadas para repetirlas cuando quieran a través de nuestro canal de youtube se iba software tendremos dos canales temáticos en el técnico que es el que estamos en este momento y metodológico experiencia de usuario personas en www.seiba.com.co es la seiba de pez podrán conocer la agenda de nuestras charlas igualmente la descripción de este canal podrán ver los temas que tenemos listo si hacen hacer publicaciones que los invitamos a que lo hagan mediante sus redes sociales nos pueden mencionar como arroba seiba software y utilizar numeral seiba de fez también les queremos dar como unas recomendaciones para que disfruten todos estos espacios ahorita en la tarde uno ser puntuales 2 verificar la conexión para que puedan disfrutar como estas charlas sin interrupciones buscar espacios tranquilos para poderlas escuchar nos pueden dejar sus preguntas a través del chat que en medio de la de las charlas o al final vamos a estar pues como haciendo esas preguntas para que nuestros speakers no las puedan responder y pues no olvides compartirnos pues como al final cómo te parece la charla numeral seiba de fez comenzamos entonces con este espacio va a ser una charla de desarrollo de software seguro principios buenas prácticas y usos de inteligencia artificial esta charla nos van a contar sobre la importancia del desarrollo de software seguro y como logramos en seiba apoyándonos en herramientas de inteligencia artificial para eso van a estar con nosotros les damos la bienvenida a heider ribera a juan castaño y a esteban castro como están buenas tardes buenas tardes hola buenas tardes muy buenas tardes a ustedes voy a darles una breve descripción de nuestros compañeros heider es un desarrollador de software cool stack tiene más de 10 años de experiencia en el sector tiene una trayectoria durante esa trayectoria se ha desempeñado en roles importantes como desarrollador arquitecto líder técnico y actualmente se desempeña como coach técnico de producción en nuestra compañía su principal objetivo es participar es proporcionar perdón la calidad y la productividad de los equipos y proyectos en seiba tenemos también a juan esteban es un apasionado por el conocimiento las prácticas técnicas la arquitectura de software y desarrollar soluciones innovador y a esteban es un desarrollador también full stack también cuenta con más de 10 años de experiencia técnica principalmente en desarrollo web y actualmente también desempeña como coach técnico de producción hace parte de un equipo cuyo objetivo es conocer nuevas tecnologías y mejorar prácticas técnicas en proyectos de desarrollo de software les damos la bienvenida a los tres este es un espacio de ustedes y dejo el espacio todo suyo y recuerden se iba después la tecnología pasa la relación permanece bueno buenas tardes a todos el día de hoy vamos a abordar diferentes temáticas relacionadas como en seiba vivimos el tema del desarrollo seguro cómo hacemos análisis de vulnerabilidad en librerías e imágenes análisis de en librerías tanto para afroden como va que vamos a hablar un poquito de las herramientas que utilizamos para hacer pruebas de seguridad vamos a hablar de los mecanismos de autenticación y autorización y por último vamos a hablar del análisis de seguridad con seiba bot listo entonces empecemos hablando del desarrollo seguro es una realidad que vivimos en un mundo interconectado donde la mayoría de nosotros utilizamos en gran parte del día algún tipo de aplicación o software ya sea porque nos ayuda en la ejecución de nuestras tareas o simplemente por ocio entendiendo que una vulnerabilidad es una debilidad y un sistema que podría ser aprovechada para atacarlo pensemos qué impacto tendría la explotación de una vulnerabilidad en una aplicación que utilicemos frecuentemente podríamos tener pérdida de datos valiosos sean fotografías documentos y demás podríamos tener exposición de información confidencial el fabricante de la aplicación podría tener un daño reputacional grave esto acarrearía un costo financiero y también podrían haber acciones legales generadas por los afectados es aquí donde tiene sentido o entra en juego el desarrollo seguro que es un enfoque que trata de incorporar la seguridad en todas y cada una de las fases del ciclo de vida del desarrollo de software en seiba algunas de las buenas prácticas de seguridad son las que vamos a ver en este espacio como análisis de vulnerabilidades de dependencias análisis de licenciamiento de esas dependencias pruebas de seguridad autenticación de autorización y análisis de seguridad con seiba bot pero qué beneficio tiene esto qué beneficio tiene el desarrollo solo aseguro principalmente tranquilidad de que estamos cubiertos en cierta manera o minimizamos la probabilidad de sufrir los impactos que ya mencionamos también mejoramos la confianza y reputación como desarrolladores de software es decir cuidamos nuestro buen nombre también podemos reducir costos esto en relación de la economía de la calidad algo así como que si encontramos un error en un requerimiento en un diseño va a ser más económico corregirlo que si lo encontramos en una aplicación de en producción también cumplimos la normativa vigente listo ahora vamos a hablar de lo que es el análisis de vulnerabilidades en dependencias cuando construimos software no lo hacemos desde cero utilizamos dependencias para acelerar ese trabajo utilizamos dependencias para manejar los utilizamos dependencias para conectarnos a cierto tipo de servicio y demás esas librerías o dependencias que utilizamos pueden tener vulnerabilidades pero cómo podemos identificarlas entonces inicialmente se nos podría ocurrir revisar la oferta la información pública de cada una de esas dependencias en el repositorio donde estén alojadas listo por ejemplo para java en este caso podríamos revisar que esta dependencia si tiene vulnerabilidades hasta la versión 2.17 vale para donde podríamos ir a nadie y revisar que esta dependencia hasta la versión 12.03 tiene vulnerabilidades de registradas lo que se marca aquí en la parte inferior en el recuadro rojo listo pero este análisis sería manual sería costoso implicaría tiempo y dependería mucho del error humano listo entonces que hacemos en ceiba en ceiba utilizamos dependencia check este es un proyecto de uvas que tiene diferentes adaptaciones o envolturas para los diferentes lenguajes o tecnologías se trata de un escaneo de versiones de dependencias comparados contra las bases de datos de vulnerabilidades conocidas y aquí nos puede surgir una pregunta cuál es el origen de esas bases de datos de vulnerabilidades conocidas y viene una profesión muy bonita que queremos destacar y son los investigadores de vulnerabilidades estos son héroes invisibles ellos dedican su tiempo habilidad y esfuerzo en buscar y documentar vulnerabilidades es decir no sólo revelan debilidades sino que impulsan la mejora continua de las aplicaciones gracias a su dedicación se parchan vulnerabilidades antes de que los ciberdelincuentes las exploten imaginémonos cuántas amenazas y ataques se han prevenido gracias a ellos listo el dependency check lo que nos genera es un reporte del análisis de las vulnerabilidades en las dependencias donde vemos las dependencias que tienen vulnerabilidades de alguna manera clasificadas en un nivel de severidad crítico alto medio y bajo donde este debería ser el orden de atención es decir yo debería invertir mis esfuerzos en subsanar o tratar con las vulnerabilidades críticas luego las altas luego las medias y luego las bajas vale este reporte también nos muestra una vista detallada de lo que sería cada dependencia y nos indica las vulnerabilidades que le afectan y nos da algunas recomendaciones entre las que están subir de versión o aplicar cierta configuración que nos podría ayudar para reducir el riesgo de ser atacados mediante esta vulnerabilidad para gradle les mencioné que para las diferentes métodos de tecnologías o lenguajes tenía diferentes herramientas envolturas para gradle utilizamos dependencia gradle que con esta configuración sencilla nos permite a través de este comando que ver acá en la parte media de la presentación general reporte de vulnerabilidades pero esta tarea tiene sentido si se realiza junto con la integración continua es decir si esto hace parte de los pasos que ejecuta un pailán el cual automatiza las tareas relacionadas con la generación de los artefactos de mi aplicación vale ahora para npm utilizamos o was dependency check es una envoltura o wrapper si vemos que sería necesario pues instalar la dependencia cierto del owas dependency check con la configuración sencilla que ven acá en pantalla el comando script owas podríamos generar el mismo reporte de manera similar en dotnet tenemos una característica propia que aplica el mismo concepto y realiza el análisis de vulnerabilidades en dependencias pero también nos permite decidir si analizamos o no las dependencias directas y las dependencias transitivas otra herramienta que utilizamos es hardware si hardware es un registro en el cual alojamos o registramos las imágenes de nuestros contenedores si este realiza un escaneo sobre dichas imágenes utilizando trivi que es un escáner si para identificar el vulnerabilidades en el sistema operativo de la imagen y sus librerías también identifica vulnerabilidades sobre el artefacto contenedorizado y las dependencias en este qué beneficios tiene hacer todo este análisis de vulnerabilidades y tenerlo ejecutando en nuestra integración continua entonces esto nos permite identificar de manera temprana si vulnerabilidades en nuestras dependencias tan temprana como justo en el momento que yo la incluí y nos permite tomar acciones que nos ayuden a mitigar el impacto de las mismas otra de las ventajas es que no requiere ejecución del artefacto por lo cual es la más simple es más simple realizar este análisis hola buenas tardes muchas gracias de antemano por estar acá conectados con nosotros regalándonos este este tiempo yo les voy a contar del análisis de licencias en librerías con en ibaquen el siguiente forma listo perfecto entonces es muy importante tener presente así como nos contaba de líder de que en los proyectos estamos utilizando librerías o software de todo el tiempo para hacer diferentes labores lo más común en un proyecto es utilizar librerías que ya están pre construidas para hacer diferentes labores pensemos en generación de archivos pdf generación de excel una librería que mande correos electrónicos etcétera etcétera y eso lo hacemos básicamente para ganar tiempo cierto y no tener que reinventar la rueda entonces es bastante común utilizar tanto librerías como software en nuestros proyectos es imperativo importante revisar las licencias que tienen cada uno de esos sistemas o librerías porque pues podemos entrar en problemas legales si no lo hace cierto en digamos en software existen muchos tipos de licencias acá les menciono algunos como la mt apache 2.0 gpl etcétera hay demasiadas licencias y como hay tantas licencias pues sabemos de que son documentos legales los cuales tenemos que tener muy presente como esas letras pequeñas para no ir a entrar como quizás de pronto tener problemas legales dale siguiente por listo acá le relación en pantalla cierto una una página muy chévere que nos ayuda como a de alguna manera como a bajarle un poquito la complejidad al tema en el sentido de que como podemos ver es una tabla que sale en todas las licencias existentes acá solamente en la pantalla salen algunas pero hay demasiadas y pues básicamente nos dice por cada licencia que podemos hacer entonces como podemos ver sale y lo podemos utilizar de forma comercial podemos distribuirlo podemos no sé patentarlo podemos usarlo de forma privada o podemos también en el caso de divulgar el código cuente en el caso que lo tengamos que utilizar siguiente listo por listo porque es importante hacer este análisis cierto como les he venido contando pues básicamente por el cumplimiento legal como trabajamos para empresas privadas pues no nos podemos dar el lujo de utilizar licencias que quizás de pronto no se puedan utilizar de forma privada sin algún consentimiento sin algo por el estilo también importante el tema de protección a la propiedad intelectual sabemos de que hay obras que no se pueden utilizar sin pagar regalías o sin pagar derechos de autor y si uno los utiliza pues se puede estar metiendo en problemas legales y también por supuesto como trabajo como trabajamos para empresas legales para empresas privadas perdón pues imagínense en el daño reputacional en donde una empresa empieza a utilizar licenciamiento que no corresponde siguiente por Acá un tema muy importante que vamos a estar profundizando hay una palabra muy conocida en desarrollo en desarrollo de software que se llama open source pero no siempre el open source significa que las cosas son gratis cierto es código libre pero ese libre no significa que sea gratis o que se pueda utilizar en proyectos privados sin tener que hacer cosas siguiente por Listo entonces acá un par de ejemplo ¿Cierto? Primero ¿Cómo identifico estas licencias? Créanme que no es como tan trivial ¿Cierto? Cuando uno va a utilizar una librería en un proyecto generalmente uno no hace esto que les estamos mostrando acá en pantalla y es de que por ejemplo yo para un proyecto JavaScript voy a incluir una librería para mostrar alertas de una forma como más bonita Entonces uno normalmente entra a repositorios de librerías en este caso NPM que es un repositorio muy conocido de librerías JavaScript que por supuesto utilizamos tanto para forment como para backend y normalmente uno olvida ese pedacito que les estoy mostrando ahí en pantalla que es que a manito derecha siempre sale la licencia entonces en este caso sale licencia MIT esta licencia se puede utilizar de forma comercial sin ningún problema y hoy básicamente es una de las más permisivas y que podemos utilizar sin ningún filtro Siguiente por acá les muestro otro ejemplo en pantalla este es otro repositorio de librerías esta vez para Java y una librería muy famosa y conocida que llama ITX Core como podemos ver pues ya la licencia no es MIT sino que dice AGPL 3.0 entonces eso es lo que normalmente pues las personas no ven o no miran Siguiente por acá resulta que todas esas licencias pues como son temas como muy de abogado temas muy legales y demás pues uno dice listo y como en palabras fácil me doy cuenta si la puedo no utilizar en mi proyecto Ahí le relaciona una página que es muy chévere que utilizamos mucho en la empresa en la cual uno pues básicamente entra a ella pone cuál es la licencia y la página en palabras entendibles sale en la primera columna qué se puede hacer en la segunda qué no se puede hacer y en la tercera qué se debe de hacer es decir en el caso en el que yo la utilice pues tengo que tener algunas consideraciones como incluir los derechos de autor incluir la licencia etcétera Siguiente por cuidado con estas licencias en proyectos comerciales en Selva Software nos hemos apoyado con el equipo legal y nos han expresado de que la mayoría de proyectos privados que construimos para nuestros clientes hay que tener cuidado con estos dos tipos de licencias la AGPL y la Open Software License y es básicamente porque pese a que son licencias Open Source tienen por allá una letra chiquitica que dice Hey si usted la utiliza en su proyecto debe de divulgar públicamente su código en internet entonces sabemos de que pues nuestros clientes o casi ningún cliente pues va a querer que su código esté público en internet entonces es un problema bastante grande y tenemos otra que es la GPL que básicamente tiene algunas consideraciones hay muchas GPL dice GPL 1.0 2.0 GPL con excepción tal con excepción tal entonces hay muchas GPL Continuemos por listo Acá les muestra en pantalla una herramienta que ahorita mi compañero Esteban les va a contar un poquito más a detalle que se llama Seibout que es una herramienta que básicamente nos provee una inteligencia artificial a la cual le podemos preguntar todo tipo de cosas pensemos en un símil cierto a lo que en la industria se conoce como ChatGPT, Google Bar, etcétera Seibout pues básicamente integra muchos modelos de inteligencia artificial y nos permite hacerle consultas Entonces acá noten que le estamos preguntando que si podemos utilizar la licencia GPL inicialmente nos dice que no pero si le especificamos de que tengo una GPL pero mira que dice que tiene estas excepciones ahí sí me dice que la podemos utilizar Entonces con la licencia GPL hay que tener un cuidado especial porque hay muchas GPL hay GPL con muchos apellidos entonces hay que entrar como al detalle para revisarlas Continuemos por Ahora entonces uno dice listo ¿Cómo hago esto en software de forma más automática? Hay una herramienta que se llama License Checker que es compatible tanto para JavaScript, Java, .NET, etcétera, etcétera que nos saca un informe resumido de todas las licencias que tenemos en nuestro proyecto Entonces como vemos saca un informe bastante sencillo, démosle por favor a la siguiente Listo, entonces ahora, cierto, les cuento que en Save a Software hemos llegado al siguiente nivel y automatizamos en conjunto con el equipo de DevOps este proceso en integración continua Para que no sea un tema manual, sino que sea un tema automático y que pues básicamente las personas si no se les olvide, sino que apenas incluyan una nueva librería Automáticamente en integración continua se analiza este proceso y si se encuentra alguna de las que les mencioné anteriormente En el proyecto automáticamente rompa el pipeline y que la persona se alerte y no pueda continuar Listo, porque sabemos que lo que se deja manual las personas tienden a olvidarlo Siguiente, porque el siguiente es el mismo pipeline, pero insisto, en este caso en back-end Esto es un proceso que hay que hacerlo tanto en front-end como en back-end Listo, siguiente, porque Listo, entonces para recapitular eso último que dijimos ahí, tema de licencias, es importantísimo garantizarlo Y que sea de la forma más automática posible, ojalá en integración continua Tanto desde back-end como desde front-end Ahora el siguiente tema que les quiero contar es autenticación y autorización Es otra de las prácticas de software seguro que hacemos en Seiba Software Dale siguiente, por favor Listo Entonces básicamente que es la autenticación y la autorización Digamos que en los sistemas es muy común que uno ingresa a ellos Ingresando un usuario y una contraseña o logueándose con una red social Con un correo electrónico, etcétera, etcétera Básicamente la autenticación es cuando yo pongo usuario y clave Eso se transforma, cierto, en una autenticación que en los sistemas se conoce como un token Un token básicamente representa al usuario que está conectado en ese momento en la aplicación Y el token responde si la persona está autenticada o no, cierto Entonces la autenticación es básicamente garantizar en nuestros sistemas Que cuando las personas o en los componentes llegue una solicitud Pues que sí realmente sea un usuario real el que está haciendo eso Y que no sea un tercero, un robot malicioso O una persona que nos quiera hacer un ataque, etcétera, etcétera Entonces lo primero ahí es entender, cierto Que cuando uno se conecta a un sistema se genera un token Que representa una autenticación de una persona en un sistema Y es importantísimo validarlo Tanto en backend como en frontend Para garantizar siempre que todas las peticiones Tengamos que todas las peticiones de nuestros sistemas estén aseguradas correctamente Ahora el siguiente punto es la autorización, cierto Digamos que la autorización es un complemento que básicamente nos dice Listo, yo ya me conecté al sistema Yo Juan Están estoy conectado al sistema Pero resulta que yo puedo solamente hacer unas operaciones específicas sobre el sistema Yo puedo solamente generar facturas y listar facturas en el ejemplo Pero yo no tengo el permiso o el rol necesario para anular facturas Entonces notemos de que es importantísimo garantizar Tanto la autenticación como la autorización Y la autorización es básicamente que la persona pueda hacer Solamente lo que le permita hacer su rol dentro del sistema Listo Siguiente, por favor Acá les muestro unos ejemplos, cierto Acá les va a quedar, digamos, tanto las memorias o los links, cierto Para que ustedes entren, cacharren y den un poquito más el detalle Ahí les dejo un ejemplo de un código real, cierto A manera de ejemplo de cómo se implementa la autenticación en un sistema A nivel general el concepto es el mismo Llámese Java, .NET, etcétera, etcétera El concepto siempre es el mismo ¿Cuál es? Es básicamente un filtro Un filtro es básicamente una puerta de acceso Que nos valida todas las peticiones que hacemos a un sistema Y en esa puerta de acceso Pues nosotros validamos lo que necesitemos validar Y en caso que se cumpla, permitimos el acceso Si no se cumple, automáticamente tenemos que generar una respuesta acorde Que en los sistemas el código más común en protocolo HTTP es el 401 Listo Entonces, insisto, en el link que les dejo ahí Les relaciono un ejemplo completo para que lo bajen Para que lo cacharren, para que lo estudien Para que sepan cómo se implementa eso desde cero Y lo chévere es que está implementado totalmente desde cero Que hay veces uno, en los sistemas uno no entiende eso cómo funciona Y con eso lo pueden cacharren Siguiente por Listo, el siguiente es la autorización Básicamente, como les cuento La autorización es validar en los sistemas Que si tengamos el rol necesario Para poder hacer una operación sobre el sistema Si no lo tenemos Insisto, sería retornar un código Un código específico para indicar eso El más común en protocolo HTTP es el 403 Que nos indica que la persona está autenticada Pero que no tiene el permiso necesario Siguiente por Acá también, cierto, insisto Nos gusta mucho entregar conocimiento Pruebas de concepto para que la gente entre Cacharré y siga Acá, pues, le relaciono unos ejemplos En donde sale Tanto un ejemplo de cómo implementar esa autorización Y de cómo aplicarla en un proyecto Como podemos ver acá en el código de arriba Sale un servicio web Un endpoint en el cual estamos diciendo Hey, pilas Solamente las personas que tengan el rol de empleado Pueden, para el ejemplo, crear personas El que no tenga ese rol Automáticamente tiene que no poder pasar Porque sería un error de seguridad ¿Qué es lo importante acá? Para todas las personas conectadas Este tema hay que garantizarlo Tanto en el frontend como en el backend Porque de nada sirve Con que las personas puedan entrar al frontend Solamente autenticados Y que no estemos garantizando Estas operaciones en el backend Porque sabemos que es muy fácil Coger un endpoint Tirarle una petición directa Robarnos un token Y si no garantizamos eso en el backend Pues podemos estar Dejando que nos vulneren ¿Listo? Entonces, ahí les dejo los ejemplos listos Para que ustedes los cacharréen Los entren y los miren Pero es una práctica de software seguro Que es imperativa tener en los proyectos Y que ese IVA software garantizamos Siguiente punto Listo ¿Y qué herramientas existen? Básicamente hay herramientas manuales Y digamos herramientas un poquito más automáticas Que nos permiten garantizar la autenticación Y la autorización A nivel de nube Que es muy común trabajar en proyectos nube Cada proveedor de nube Tiene sus herramientas para facilitar esto Amazon tiene su herramienta con Mito Azure tiene Azure Active Directory Tiene B2C Google tiene sus herramientas Que son herramientas que nos permiten No tener que hacer todo este proceso Muy desde cero Sino hacerlo un poquito más veloz Y si no estamos en un entorno nube También tenemos opciones Con JSON Web Token La implementación que les mostré Con un slide anterior Es básicamente una implementación manual Que ustedes pueden entrar Valiar cómo se hace Y entender el fundamento ¿Cierto? Que hay veces cuando uno utiliza herramientas De alguien Pues no entiende cómo funcionan las cosas Siempre es importante saber Cómo funcionan las cosas Para luego utilizar una herramienta De un tercero Y existen muchas más Spring Security WSO2 Keyclock Etcétera Siguiente punto Perfecto Con eso termino Muchas gracias Listo Buenas tardes para todos Juanes Ahí mientras yo voy hablando Si quieres Ahorita por internet Pues vas compartiendo Como los enlaces De Que compartiste ahí en la presentación Para que los vayan relacionando En el chat Que varias personas Los estaban pidiendo Para que Mientras tanto Los vayas copiando Pues ahí como en el chat Para que nos ayuden Respondiendo Listo Primero que todo Pues agradecerles a todos Por estar acá Como han visto hasta el momento Hemos visto un poco Sobre la importancia De saber Escoger el tipo de licencias Y versiones de librería Ya que más adelante Nos va a ayudar Pues como a evitar Dolores futuros de cabeza ¿Cierto? Así como la importancia De asegurar nuestras aplicaciones Al momento de ser consumidas Ahora Vamos a ver un poco En cómo Cómo seguir asegurando Nuestras aplicaciones O por lo menos Tratar de identificar Qué otras cosas adicionales Debemos tener en cuenta Al momento de construir Una aplicación Entonces para este Vamos a hablar un poco De estas dos herramientas Que utilizamos mucho Y recomendamos mucho Acá en Seiba A aplicar a todos los proyectos Que tenemos Que nos ayudan a evaluar Y mejorar la seguridad De las aplicaciones Y sitios web Ambas Digamos que nos ayudan Con temas de seguridad Pero tienen una leve diferencia Por ejemplo Whatsapp Es una herramienta Que depende Destino Prueba de penetración Y está diseñada Para encontrar Como tal Vulnerabilidad De seguridad En aplicaciones web Está orientada Principalmente A la identificación De vulnerabilidades Conocidas Algo muy famoso Que se llama El Top Ten Que más adelante Lo vamos a ver Entonces ahí hay Como una serie De vulnerabilidades Más comunes Y lo más seguro Es que Esto nos ayude Pues como ahí Como que Asegurando De que nuestras aplicaciones Las que estemos construyendo No caigan Sobre esa vulnerabilidad Más comunes También tenemos El Mozilla Observatory Que por otro lado Es una herramienta De evaluación De seguridad web Que se centra En la configuración Más que todo Del servidor Y los encabezados HTTP Como objetivo principal Tiene evaluar La configuración Del servidor web Y proporcionar Unas recomendaciones Dando una calificación De cómo está Digamos Nuestra aplicación En términos de seguridad Basado pues como En unos criterios Que ellos evalúan Pero antes de eso Hablemos un poco De riesgos de seguridad Entonces pasemos A la siguiente Y ¿Qué son los riesgos De seguridad? Los riesgos de seguridad Son vulnerabilidades O debilidades En el diseño O en el desarrollo Quizá la configuración De una aplicación ¿Qué pasa con estos riesgos? Que pueden ser explotados Por individuos maliciosos Estos riesgos pueden Variar desde Inyección de dependencias Hasta exposición Como tal De datos confidenciales ¿Cierto? Que son como algo Muy común Por ejemplo Acá vemos dos Es el cross-site scripting Que básicamente Le permite a un atacante Inyectar script En alguna parte Y con eso Pues como que Abrir un hueco Para que ocurra Algo pues como Digamos indebido Y la inyección De SQL Que nos permite O le permite A los atacantes Manipular bases de datos Y acceder a información sensible Como para que entendamos Un poquito El nivel de criticidad Veamos estos Estos dos ejemplos Sencillitos Para que me entiendan Entonces en el primer ejemplo Vamos a ver el cross-site scripting Entonces un script sencillo Tenemos una alerta Que dice Esto es un ataque XSS Entonces Supongamos que tenemos Una aplicación web Como un tipo blog ¿Cierto? En el blog Donde las personas Colocan comentarios Y otras personas Van y revisan Esos comentarios Entonces Esa aplicación Fue construida La carrera Y no tiene Ningún tipo de validación Por ejemplo De revisar Los caracteres especiales Todo ese tipo De cosas Que es necesaria validar Antes de que se publique Un comentario Entonces un atacante Se da cuenta de eso Y básicamente Lo que hace Es generar un comentario Con este script ¿Qué es lo que pasa? Que cuando entra Otra persona O otro usuario Él ve ese comentario Malicioso Y el navegador Inmediatamente Va a ejecutar Ese script Y va a mostrar Una alerta Que dice Ey Esto es un ataque De XSS Entonces Asimismo Como pueden inyectar Esto Pueden inyectar Diferentes tipos De script Para lograr Otros fines Pues como Con carácter Pues como Maliciosos O de dañar Pues como tal Una aplicación En el SQL Injection Veamos Este Este Select Un select Sencillo Simplemente Una tabla De productos Y por Por nombre De producto Traigo pues Como un producto Específico Ahora ¿Qué pasa? Si Un Hacker Pues o Alguien Pues así Malicioso Se da cuenta De que hay Una vulnerabilidad Entonces Él en la consulta En vez de mandar El nombre Del producto Manda Lo que está Ahí en rojito Que dice Como Comilla Or Uno Igual a Uno Guión Guión Eso en que Se traduce Que cuando Nuestro sistema Se está construyendo El query Lo va a construir Como se ve Ahí abajo Entonces Como ustedes Pueden ver Él va a quedar Como Igual a Vacío Que no Va a coincidir Lo más seguro En ninguno Luego dice O Uno Igual a Uno Es verdadero Entonces Falso y verdadero A verdadero Con el Lord Y finalmente Le agrega Como un menos Menos Entonces ¿Qué pasa Con ese menos Menos? Que si Por alguna razón Ese query Tiene como Más validaciones Por ejemplo Que valide el usuario Valide no sé qué Valide no sé qué Pues ya los va a anular Porque básicamente Va a comentar De ahí en adelante Todo el query Entonces ¿Qué está pasando ahí? Que nos va a traer Absolutamente Todos los productos Así No se le esté pidiendo ¿Cierto? Eso puede ser Algo pues digamos Que se puede utilizar Para traer información Que no se le debe mostrar A las personas Y que ellos utilizan Para esas Digamos Triquiñuelas Para poder consultar Información Que necesitan Pues como para explotar Algún otro tipo Pues como de O hacer pues como Ciertos tipos de ataques ¿Cierto? Robar contraseñas O de pronto una lista De productos Que no se han lanzado Al mercado Y se anticipan Pues como a eso Ahora ¿De dónde provienen Estos dos tipos de ataques? Hay algo muy conocido Como el OVAS top 10 ¿Cierto? Entonces aquí Vemos como los principales 10 vulnerabilidades De seguridad En las aplicaciones web Que son identificadas Por un proyecto Que se llama El proyecto OVAS Que es como Open Web Application Security Project Estas vulnerabilidades Estas vulnerabilidades Son consideradas Como las más críticas Y comunes Que pueden explotarse En aplicaciones web Allí está pues como El enlace Donde podemos encontrar Como este top 10 ¿Cierto? Ese top 10 Cambió Antes había pues Como una prioridad Diferente Por ejemplo El SQL Injection Que veíamos ahorita En el ejemplo Antes estaba De primero Ahora ya pasó Pues como de tercero Porque surgieron Unas nuevas Digamos Unas nuevas Vulnerabilidades Identificadas A raíz de ataques Que ocurrieron En un periodo de tiempo Entonces como que Generaron unas nuevas Y priorizaron otras Porque pues Se evidenció De que esas eran Como más comunes Y más riesgosas Entonces por ejemplo En este caso Yo les voy a mencionar Algunas como de las más conocidas Para que ustedes Las vayan teniendo En el radar Tenemos la primera Que es como El Broken Access Control Aquí básicamente Lo que nos habla ahorita El compañero Juan Esteban El tema Autenticación Y autorización Si no tenemos Un buen control acá Eso le permite A los usuarios Acceder a recursos O funciones Sin ser autorizados Como así Supongamos que Yo soy un usuario Permitido dentro De la aplicación Pero yo no tengo Roles de administrador Entonces ¿Qué pasa? Si yo voy y traigo Información de usuarios Y si ese Enpoint Por decirlo así No está asegurado Para que solamente El administrador Lo pueda ver Pues yo voy a poder Consultar toda esa información Sin ni siquiera Yo estar autorizado ¿Cierto? Lo mismo pasa Si no tenemos Validación de autenticación Pues si yo no estoy Autenticado en la aplicación Me traigo información Pues indebida Entonces a eso Hace referencia A esta vulnerabilidad La siguiente La de Cryptography Files Se refiere a la exposición No autorizada Información confidencial Por ejemplo Contraseñas O datos personales Entonces supongamos Que tenemos Una base de datos Así como a la antigua Cuando estábamos De pronto en la universidad Donde teníamos La tablita de usuarios Y nos decían Guárdenme el usuario Y la clave Y la clave La guardábamos Pues como en claro ¿Cierto? Es decir Mi contraseña Y ahí tal cual quedaba Sin hacerle pues Como hash seguro Ni demás Entonces Es importante Pues como Como tener en cuenta Eso Porque siempre Debemos tratar Es decir Cada que vamos a diseñar Una aplicación Tratemos de pensar En ese top 10 ¿Cierto? Para que diseñemos En pro A cumplir O a no caer Pues como en estas Vulnerabilidades De seguridad La número 3 Por ejemplo Tenemos la de SQL Injection Ahí ya vimos Pues como un ejemplo La número 6 Me parece también Importante resaltar Esta Que es la de Vulnerable Autodirect Configuration Aquí ocurre Cuando tenemos Una aplicación Que utiliza Componentes Bibliotecas Framework O librerías Con vulnerabilidades Conocidas Algo de lo que nos Estaban hablando Los compañeros Ahora Entonces por ejemplo No sé si todos Vivieron O se dieron cuenta O leyeron Sobre el tema De Log4j ¿Cierto? Que se encontraron Pues que Ahí había como Un hueco de seguridad Que muchos estaban Entrando por ahí Explotando pues Como ciertas cosas Y eso Ocasionó Pues un revuelo Impresionante ¿Cierto? Porque constantemente Eran sacando nuevas Versiones de Esa librería Para ir pues como Solucionando ese problema Entonces eso ocurre Cuando tenemos Este tipo de casos Ahora ¿Qué pasa? Que si nosotros Tenemos automatizado El proceso Como mostraba Ahorita Juan Esteban Fácilmente Nos podemos dar cuenta Quizás no evitar Porque pues Vamos a caer igual Pero más rápidamente Vamos a poder reaccionar Frente a eso Porque si de una dice Mira esa librería Ya tiene vulnerabilidad Se rompe el pailan ¿Listo? ¿Cómo hacemos Para que no se rompa? Corrijamos este problema Entonces es muy importante Esa parte En el número 7 Tenemos lo de Identificación And authentication Filers Aquí Básicamente Es como que La falta de protección Adecuada Para la autenticación Y sesiones Entonces supongamos Que tenemos Una aplicación Y le damos Cerrar sesión Y la sesión Queda por ahí En el navegador En alguna parte En una cookie En un storage O algo así Y eso lo puede Aprovechar un atacante Para con nuestro usuario Utilizarlo Y aplicar pues Como tal El ataque Ahora Entendiendo un poco Más o menos Como las 10 Principales vulnerabilidades Ahí no se las mencioné Todas por el tiempo Pero pues ahí está El enlace Para que lo veamos La herramienta Ovasat Proxy Que vamos a ver Ahí a continuación Nos arroja Un resultado Y nos ayuda A identificar Como todo ese tipo De vulnerabilidades Entonces ¿Qué pasa? Nosotros ahí Tenemos una configuración Pues como sugerida Ahí está Pues como El enlace Y ahí básicamente Lo que hacemos Es configurar el Ovasat Para dejarlo Como un proxy ¿Cierto? Es decir Para que él sea Como el encargado Pues como de recibir Todas las peticiones Y a través De un Jmeter Puede ser Hacer consumos A la aplicación Que queremos Como tal Evaluar Y mirar Pues como las Las vulnerabilidades Y él empieza A empezar A todo el tramo Pues que se está ejecutando Lo empieza a dejar Registrado ahí Con todas las peticiones Las solicitudes De los responses Y demás Y posteriormente Nos arroja Un resultado Que vamos a ver En la siguiente slide Entonces Él nos arroja Un resultado Y nos dice Ey De toda esta evaluación Que yo hice Ah bueno Acá se me olvidó De decir algo No necesariamente Tiene que ser a través Por ejemplo Con Jmeter También podemos ponerlo Y correr Y decirle Ey Quiero evaluar Esta aplicación Y empiezo A navegar Sobre esta aplicación Y él simplemente Va dejando registrado Ahí pues como Toda la interacción Que tengamos De la aplicación O le damos Un escaneo Pues como general ¿Cierto? Y él nos arroja Pues como Un tipo De alertas ¿Cierto? Unas alertas Unas recomendaciones Y Allí Entonces entramos Por ejemplo Obviamente A ver las críticas Primero Luego las Digamos Como las altas Y por último Las medias Hasta llegar a las bajas ¿Cierto? Ya empezamos a mirar Como cuál es el nivel De criticidad Entonces por ejemplo Ahí en ese ejemplo Que nosotros tiramos Nos está diciendo Como que Ey Miremos acá Que tenemos un problema Tenemos una cookie Esa cookie No está marcada Como secure Y esto puede caer De que en una comunicación En un canal seguro Pues yo esta información Te la pueda sacar ¿Cierto? Entonces mi recomendación Es Ponla en secure Para poder que Dentro del canal seguro Pues no tengamos Como este problema Entonces Ovasap Proxy Como tal Que es la herramienta ¿Cierto? Que estamos utilizando En este caso Nos proporciona Informes detallados Sobre vulnerabilidades Encontradas Con información Sobre la gravedad Cómo explotarlas Y cómo remediarlas Es decir Nos dice Cómo él nos sugiere Que nosotros debemos Tratar esa vulnerabilidad Encontrada Ya dándonos pues Como una visión Más profunda De las vulnerabilidades Específicas Que pueden existir En una aplicación web ¿Listo? Ahora Veamos la siguiente herramienta La siguiente herramienta Es Mozilla Observatory Básicamente Mozilla G Lanzó una herramienta Que es Mozilla Observatory Y nos ayuda A determinar Si una página web Es segura Nos da opciones De decir Si queremos Incluir el sitio O no Y el caso es que Hace una evaluación General ¿Cierto? Tiene unas calificaciones O unos puntajes Que van desde la A Hasta la F Dándonos Un resultado Sobre 100 Es decir 50 sobre 100 20 sobre 100 Etcétera Donde A nos dice Que estamos bien En seguridad B nos dice Estamos bien Pero hay cositas Por mejorar En el C Ya vemos como que Tenemos alguna configuración Que nos da seguridad moderada Pero pilas con estas cosas Ya la D nos dice Ey Tenemos deficiencias En la configuración Estamos Digamos Con una probabilidad Muy alta De que nos hagan ataques Y en la F Pues ya definitivamente Nos dice Ey Estamos muy mal En temas de configuraciones De seguridad Y estamos abiertos A que nos ataquen Por cualquier lado Entonces Mozilla Observatory Así como WhatsApp Proxy Nos ayuda a Identificar Como esas falencias De seguridad Que tenemos Y nos da recomendaciones También de cómo Podemos afrontar Pues como estas Vulnerabilidades Ahora En Ceiba Tenemos algo Que se llama El Ceiba Bot Dale siguiente Por favor Dale siguiente Listo ¿Qué es Ceiba Bot? Eso fue algo Que nació De una idea De unos compañeros A los cuales Muchos Nos unimos Pues como Hacer realidad Esta idea Donde básicamente Se construyó Una herramienta De tipo colaborativa Donde todos Los colaboradores De Ceiba Pueden interactuar Con esta herramienta Para solucionar Cualquier tipo De inquietud Entonces Acá podemos ver Que también Lo ampliamos A uso De plugins Que ya vamos A ver eso En vivo Este Ceiba Bot Básicamente Utiliza los servicios De OpenAI Y Google Usando modelos Por ejemplo Como GPT 3.5 GPT-4 Chatbison Y nos ayudan A tener un canal seguro Al estar comunicándonos A través de API Es decir Cuando nosotros Usamos ChatGPT Y hacemos consultas Si no marcamos Un chatcito Por allá Donde decimos Ey No quiero que esta información Se utilice Para reentrenar el modelo Es posible Que esta información La estemos usando Para reentrenar el modelo Que es algo muy delicado Cuando tenemos clientes Y no queremos revelar Código de los clientes Que es confidencial Entonces A nosotros Estar utilizando Este Este servicio O estos modelos A través del API Estamos asegurando Ese canal De dándole Pues como garantía A los clientes Que todo lo que Estemos haciendo allí Este asegurado Y no vaya a ser utilizado Para reentrenar el modelo Entonces Ahorita Si me permiten Voy a compartir Mi pantalla Para mostrarles En vivo Cómo funciona Este chat De PT Les denme un segundo Por acá Yo les comparto Mi pantalla Listo Bueno Acá le voy a dar Un poco de zoom Rápidamente Vamos a ver acá Ahí lo tenemos Dos códigos Esto es independiente O agnóstico Al lenguaje Simplemente es un modelo ¿Cierto? Entonces Acá tenemos Por ejemplo Un código en Java Donde tenemos Por ejemplo Un usuario Y una contraseña Entonces acá Primera alerta Tenemos una contraseña Quemada Por acá Tenemos otro código Que es una URL No segura Fíjense que tenemos HTTP No tenemos el HTTPS Que es recomendado Y estamos operando Sobre esto Por acá Tenemos un código En C-Chart Y en este código En C-Chart ¿Qué podemos evidenciar? Ahora vimos Desde el ejemplo De SQL Injection Entonces Nótense que acá Podríamos tener En ese caso De SQL Injection Basado pues En este query Que vemos acá Por acá Tenemos otro método Que nos dice Ey Acceso restringido Entonces miren Que acá Tenemos una validación Más bien pobre Sobre tema De autenticación Y autorización Entonces ¿En qué nos va a ayudar A nosotros El Save a Bot? Entonces Miremos algo acá Si yo selecciono Por ejemplo Este código Y yo le doy Clic derecho Mire que acá Me habilita Unas opciones Entonces Tenemos varias opciones Habilitadas Predeterminadas En las cuales Nos dice Ey Podemos refactorizar Código Generar pruebas Unitarias Pruebas de integración Explicación del código Análisis de rendimiento Revisión par del código Y por supuesto Por lo que estamos acá Realiza un análisis De seguridad Entonces Si yo le doy acá Que realice un análisis De seguridad Él tiene un prompt Predeterminado Que nosotros Configuramos Y optimizamos Para que nos den Los mejores resultados Y él nos empieza A dar sugerencias Cierto Entonces Le damos acá un poco A ver si logramos ver Como alguna sugerencia Que nos ayude Cierto De acuerdo pues A lo que vimos De ese código Nos dice No almacene credenciales En la base de datos En el código Use HTTPS En lugar de HTTP Manejo de excepciones Cierre los recursos De un bloque Finally Validación de entrada Uso de preparación De declaraciones Usar cifrado Actualización De las bibliotecas Entonces miren Que él ahí Nos da varias recomendaciones De seguridad Que debemos de tener En cuenta Basado en ese código Que le pasamos También podemos Interactuar con él Como así Le podemos decir Ayúdame A Mejorar El manejo De contraseñas Basado En la recomendación Dada Entonces Como él ya tiene Un contexto Ya tiene el código Pues quizás Nos puede ayudar A indicar Cuál es la mejor ¿Cuál es la mejor práctica Para él? Para nosotros Manejar eso Entonces si vemos Acá el código Que nos empieza a entregar Entonces ya nos está diciendo Que la contraseña No la manejemos Que más Sino que la manejemos A través de variables De ambiente Entonces Miren que aquí Empieza a darnos Esas recomendaciones Mira Ey Es inyección de SQL El método Buscar producto Es vulnerable A la inyección de SQL Y nos dice esto acá Pues como una recomendación De cómo evitar Nos habla de almacenamiento De contraseñas también Cross-eye scripting Control de acceso Entonces mira Que acá nos dice Mira El acceso restringido Conceda acceso A cualquier usuario Que se llame admin En su lugar Deberías implementar Un sistema de autenticación Y autorización adecuado Para que verifique Las credenciales Entonces con esto Que les queremos mostrar Que si nosotros Tenemos dudas Al respecto Sobre cómo Nuestro código Está en temas De seguridad CeibaBot A nosotros En Ceiba Nos está ayudando A identificar Estos riesgos Antes de que lleguemos A un ambiente productivo Entonces básicamente Eso era lo que Les queríamos compartir A ustedes El día de hoy Y agradecerles Pues como Por escucharnos Y por mostrarles Pues como la forma En la cual nosotros Trabajamos en Ceiba Y tratamos de aplicar Pues como las mejores Prácticas Y tratar de utilizar Las herramientas De la mejor forma Para mejorar Pues como la seguridad De los clientes Día tras día No sé si de pronto Hayan más preguntas Pero hay para Muchas gracias chicos Aquí ya estamos Listo Perfecto Estamos todos Sí Por acá tenemos Unas preguntas Chéveres Para que empecemos A hacerlas Había una primera Que si podíamos De pronto Pasar los links En diferentes momentos Que de pronto Iban hablando Que les parecía Como a los A los que nos están Acompañando Importantes de tener Por ahí Les fuimos pasando Algunos también Entonces Para que pronto Revisen el chat Que les queda ahí Como escritas Los links No sé si de esos links Ustedes quieran ampliar Algo Por ahí Ya nos fuimos pasando O simplemente Con esa información Que tenemos O les quieren dar Alguna otra recomendación A algún repositorio Donde encuentren Información O algo así Hola Si mira Como tú dices Fuimos pasando Los links En medio De la charla Nos gusta mucho Compartir ese conocimiento Y que básicamente Les queden a las personas Esos ejemplos Por ahí Vi como una pregunta Que decía Que si estaba sola Para Visual Studio Code ¿Cierto? No Como les decía Eso surgió de una idea De una conversación De pasillo De dos compañeros Y nos unimos Pues como En proa A materializar Esa idea ¿Cierto? Y a hoy Lo tenemos implementado El plugin ¿Cierto? Lo tenemos implementado Para usarlo En IntelliJ Visual Studio Code Y Visual Studio Y adicional a eso En el chat Organizado Organizacional Que es Chats También podemos Interactuar nosotros Con Seibaot A través de De un chat Pues digamos Personalizado Pues directamente Con el Con el Seibaot O en salas Pues que tenemos De un grupo De personas También ahí Lo podemos utilizar Listo Perfecto Por acá Entonces tenemos Esta pregunta Para Juan Esa es A las librerías Creadas internamente Dentro de una empresa Y que esté solo En Artifactories Privado Se deben Licenciar Listo Perfecto Excelente Mira pues Básicamente ahí Pasa exactamente El mismo principio ¿Cierto? Es bueno A esos componentes Que creamos Y así sean Internos Para utilizar En la empresa También ponerles Como una Licencia ¿Cierto? ¿Por qué razón? Sabemos que hay licencias Que son muy permisivas ¿Cierto? Entonces podemos manejar Una IBT Una Apache 2.0 Etcétera Ahora bien ¿Cierto? La pregunta Para Juan Pablo ¿Cierto? Un saludo Juan Pablo Que trabajamos juntos En algún momento Ese Digamos Preguntar ¿Cierto? Ese componente Que estás haciendo Sería solamente Para tu empresa Y no estaría bien Que digamos Otra empresa O otra persona En algún punto Digamos Se la utilice Si las respuestas No Mi recomendación Sería Estudiar La posibilidad De ponerle Una licencia Digamos Propietaria ¿Cierto? Que solamente Tengas Tu empresa Digamos Y la oportunidad De manejar Esta licencia ¿Por qué es importante? Porque si tú No le pones Esa licencia Propietaria Y Dios no quiera El código Se filtra Por algún motivo Pues las personas Al no ver Ninguna licencia No van a empezar A utilizar Sin ningún filtro Entonces Siempre es bueno Analizar ¿Cierto? Mirar Ven Esto es para mi empresa Solamente Y no quiero Que nadie En el mundo Más Se lo utilice Entonces Le pongo Una licencia Propietaria Pero si tengo Digamos La intención De construir Al open source Algo por el estilo Pues manejar Como un MIT Un Apache 2.0 Etc Perfecto Mil gracias Por acá Tenemos otra vez Cristian Alejandro Correa ¿Cómo puedo aprender Ya con Spring? No sé si era el tema Pero nos pregunta No sé si le podamos Responder rápidamente Pues Platzi Por ejemplo Es una Digamos que acá en Ceiba Tenemos un convenio Con Platzi ¿Cierto? Y tiene unos cursos Excelentes Y por ejemplo Acá para todos los colaboradores Que de pronto necesiten Algo para aumentar Sus skills Pueden hacer uso Pues de Platzi ¿Cierto? En el caso Pues que no Hay muchos recursos Puede ser En internet también ¿Cierto? En Bail Dune Pues como tal Pues es Es muy bueno También como para Para aprender Digamos Sobre temas de Spring Y demás Y es muy bacano ¿Cierto? También como para aprenderlo Perfecto Súper Tenemos otra Juan Carlos Aguilar No sé si esa fue la que respondimos ahorita Para satanizar Para limpiar HTML ¿Cuál debería ¿Cuál librería recomendarías? Mira si quieres la respondo Perfecto Dale Entonces Sería Sanitizar ¿Cierto? El HTML O limpiarlo Para que no nos hagan Un ataque de cross-site scripting ¿Sí? Eso dependerá Del framework Que estés utilizando En Frontend ¿Sí? Por ejemplo Pues para Angular Ya en la parte Del Platform Browser Él trae Lo que sería El Doom Sanitizer ¿Sí? Y con eso Pues puedes ir limpiando El HTML Que ya tienes O el que te van ingresando Para no tener ese tipo de problemas Pero como te digo Dependerá del framework Que utilices en Frontend Existe otra También Para dejarles la recomendación Excelente Muy de la mano Con lo que menciona Aider Si de pronto estás en un contexto En el que no tienes Angular Y quieres algo más genérico Hay una librería Que también hemos manejado En Ceiba Que nos ha dado mucho sentido Que es llamada Un Purify Que es agnóstica ¿Cierto? Funciona en JavaScript Y se puede utilizar Pues como En cualquier corriente JavaScript Pero Muy de la mano Con Aider ¿Cierto? Digamos Si estás en un proyecto Con Angular Pues lo más natural Sería utilizar El que viene incorporado Con Angular Super Mil gracias Por acá tenemos Otra pregunta Gerlín Sin Muñoz Nos cuenta O nos dice Que O sea que Save a Bot Nos permite usar Los modelos GPT-4 Y los modelos Bison de Google De forma gratuita Entiendo que Para usar el GPT-4 Incluso se debe Pagar 20 dólares En ChatGPT Yo creo que Ese es el plus Que tenemos acá En Ceiba ¿Cierto? Todos podemos Utilizarlo Y no va a tener costo ¿Esto qué quiere decir? No es que para Ceiba No tenga costo ¿Cierto? Pero nosotros Pero nosotros Como colaboradores Por utilizarlos Sea pues en el chat Sea en los plugins No va a tener costo Ninguno Pero digamos Que dentro de la estructuración Pues que se hizo Y en el desarrollo Que se hizo Se buscó la forma De que Todos los consumos Que se hicieran Y demás Se tratara de optimizar Al máximo Pues como los recursos Para que los costos No fueran pues como tan altos Y realmente Pues como estamos Utilizando el API Los costos No son pues como tan altos Comparado pues como si A todo el mundo Les estuviéramos pagando Por individual Como cada uno De la suscripción Por así decir Perfecto Muchas gracias Por esa respuesta Juan Pablo Espina Herrera Nos pregunta también Hoy en día Las nubes ofrecen Herramientas Configuraciones Que permiten Filtrar Requits Maliciosas ¿Cómo mantenerse Actualizado Con las nuevas soluciones Configuraciones Que ofrecen las nubes? Esa está enfocada Como a Que a ver Yo creo Entender la pregunta Cierto De Juan Pablo Cierto Hoy en día Las nubes ofrecen Realmente Listo Perfecto Por ejemplo Nosotros en Seiba Hemos manejado pues como Muchos proyectos Por ejemplo No sé Nada más En Azure Y casi todas las nubes Cierto Es un concepto general Tienen el concepto De WAF Cierto Y el WAF Lo que digamos Tiene es un primer punto De acceso En el que se filtran Todas esas solicitudes Maliciosas Que manifestaba Juan Y que pues básicamente Puede cortar Digamos el tráfico Malicioso Para no sé Cerrar ataques De negación De servicio Cosas por el estilo Entonces Ahí la pregunta Que hacía Juan Era ¿Cómo mantenerse Actualizado Con las nuevas soluciones Configuraciones Que ofrecen las nubes? Es primero Cierto Digamos si estás En un contexto nube Pues digamos que ahí Las nubes van actualizando Eso continuamente Y no pues Esa es la ventaja De utilizar servicios Administrados de nube Cierto Que uno no tiene que Preocuparse por eso En el caso En el que tú No estés en un entorno nube O que estés utilizando Un producto particular Para hacer WAF Pues básicamente Ahí te toca estar pendiente De las actualizaciones De los productos Y demás O incluso Cierto Si tienes de pronto Alguna capacidad Que no ofrece el WAF Que estés utilizando Pues contemplar Tenerlo con otra herramienta O por qué no Pues digamos Hacerlo tú mismo Cierto Entonces digamos que A nosotros en Seiba Nos gusta mucho Los servicios de nube Porque ellos garantizan Cierto Que están actualizados Con lo último Porque uno Mantenerse actualizado Siempre con lo último Es imposible Como manifestaba Eider Básicamente acá estamos hablando Y ya salieron 5 vulnerabilidades Entonces es imposible Estar como al 100% actualizados Y por eso es que hay que Delegar como esa responsabilidad De seguridad en el WAF En una herramienta Que sea muy estándar En el medio Perfecto Mil gracias Yo creo que con esto Vamos cerrando la charla Para darle espacio A las que vienen Les agradecemos a todos Los que estuvieron aquí Con nosotros La asistencia A ustedes también Por ser esos speakers Que nos transmitieron Tanto conocimiento Recuerden Estamos en nuestro Seiva de Fez Los invitamos a seguir Conectados en las charlas Si desean visualizar Nuevamente esta charla Creo que habían Otras preguntitas Y cosas que podemos De pronto refrescar Nuevamente Las podemos encontrar En el canal de YouTube Como arroba Seiva software O también estamos En el link En Instagram Y Twitter ¿Listo? Para conocer más detalles De las próximas charlas Que vienen ahora en la tarde Los invitamos a entrar A www.seiva.com.co Es la Seiva de Fez Muchas gracias Entonces Recuerden que Seiva de Fez Si la tecnología pasa La relación permanece Muchas gracias La relación permanece ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!